Música Yo comencé en la música básicamente recién salí del colegio Vengo de una familia donde el arte corre básicamente por las venas Entonces tomé la decisión de que tomaría la música como mi carrera artística Llevo ya dos años trabajando fuerte profesionalmente en la música Alrededor de unos tres meses firmé con una compañía Ellos tienen en este momento mis derechos artísticos Y estamos haciendo todo este tipo, lanzamiento del video lyric que ya encuentran en mis redes sociales Y estamos trabajando fuerte Como todo, empiezas como vamos a ver qué sucede Y nunca esperas que la acogida de la gente sea tan buena Tuve el honor de estar entre los participantes destacados durante todas las audiciones No lo pensé, jamás pensé que fuera a suceder Yo entré a participar y todo en manos de Dios Le dije bueno, será lo que tú quieras Y pues me dio la bendición de tener el segundo puesto entre los participantes destacados Fue una experiencia maravillosa Bailar contigo es una propuesta reggaetón Pero con algo que quisimos enfocar en la música colombiana Te encuentras con acordes de guitarra Tiene algunos toques de acordeón Entonces a pesar de que el reggaetón como tal no es algo colombiano Nosotros no quisimos perder el enfoque y le emitimos algo de música colombiana Es una propuesta diferente que espero que la gente le guste y se van a encontrar con algo bueno Mis redes sociales todas son iguales Tengo Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat Me encuentran como arroba johnc-oficial Se escribe j-h-o-n-c-o-ficial Disculpa la intensidad Pero quiero conocerte de verdad Hey Tú sabes que yo quiero conocerte Directamente desde Black Money Incorporate